Haga sentadillas todos los días y esto le pasará a su cuerpo. Las sentadillas son uno de los ejercicios más versátiles y eficaces que puede hacer para mejorar su salud física general. Como ejercicio compuesto, las sentadillas involucran múltiples grupos musculares en la parte inferior del cuerpo, así como el núcleo, la espalda y los hombros, por lo que son una excelente manera de aumentar la fuerza general y la masa muscular. En este video, vamos a explorar los diversos beneficios que se pueden esperar de hacer sentadillas todos los días, incluyendo el aumento de la fuerza muscular y la resistencia, un metabolismo impulsado, un núcleo más fuerte, la mejora del rendimiento deportivo y una mejor postura. Pero, antes de empezar, asegúrate de no perderte ninguno de nuestros videos suscribiéndote a nuestro canal, 5 minutos de salud y dale clic al botón de me gusta para que podamos llegar a más gente. Músculos que trabajan las sentadillas. Las sentadillas se consideran un ejercicio compuesto que trabaja varios grupos musculares, como los cuadriceps, los glúteos, los isquiotibiales, los gemelos, los músculos centrales e incluso la espalda y los hombros. Para hacer sentadillas correctamente, es necesario utilizar varios músculos por encima de la cintura, además de los músculos de la parte inferior del cuerpo. Los músculos de la parte inferior del cuerpo que se trabajan con las sentadillas son los glúteos mayores, menores y medios, o nalgas, los cuadriceps, parte anterior del muslo, los isquiotibiales, parte posterior del muslo, los aductores, ingle, los flexores de la cadera y las pantorrillas. Los músculos centrales que se trabajan durante las sentadillas son el recto abdominal, los oblicuos, el transverso abdominal y los erectores espinales. Si realiza una sentadilla de espalda o por encima de la cabeza, también trabajará los músculos de los hombros, los brazos, el pecho y la espalda. Musculación de la parte inferior del cuerpo. Cuando realice sentadillas con la forma adecuada, realizando el movimiento en toda la amplitud de movimiento, verá mejoras en la fuerza muscular y la resistencia de todos los grupos musculares a los que se dirigen. Al incorporar las sentadillas a tu rutina de entrenamiento habitual, desarrollarás la musculatura de la parte inferior del cuerpo, lo que facilitará actividades cotidianas como subir escaleras o perseguir a los niños. Además, si cambia las cosas y experimenta con variaciones de sentadillas como la sentadilla de espalda o la sentadilla por encima de la cabeza, también pondrá a prueba los músculos de los hombros, los brazos, el pecho y la espalda. Mejora del metabolismo. Las sentadillas pueden aumentar el metabolismo de varias maneras. En primer lugar, siempre que hagas ejercicio, cuantos más grupos musculares utilices, más calorías quemarás durante el entrenamiento. El músculo se considera un tejido metabólico, por lo que al trabajar grandes grupos musculares como los glúteos, los isquiotibiales y los cuadriceps, acabará acelerando su metabolismo más que cuando utiliza músculos más pequeños. En segundo lugar, a medida que desarrolle más músculo, se sentirá más fuerte y podrá levantar pesos más pesados o caminar distancias más largas, lo que se traducirá en un aumento de las calorías quemadas. Por último, al centrarte en los grandes grupos musculares y desarrollar más masa muscular en general, podrás aumentar tu metabolismo las 24 horas del día. Núcleo más fuerte. Aunque las sentadillas se dirigen principalmente a las piernas, el ejercicio requiere una buena cantidad de estabilización y compromiso del tronco, lo que, con el tiempo, ayudará a fortalecer los músculos del abdomen y la zona lumbar. Sin embargo, las sentadillas no deben sustituir por completo a los ejercicios de tronco, ya que éste se compone de varios grupos musculares diferentes. Aunque las sentadillas pueden ayudarte a fortalecer el tronco en general, reduciendo el riesgo de lesiones y mejorando el atletismo, es poco probable que te ayuden a esculpir el paquete de seis que has estado esperando. Mejora del rendimiento atlético. Hacer sentadillas todos los días puede mejorar su rendimiento deportivo, sobre todo en las áreas que las sentadillas ayudan a apuntar. Por ejemplo, puede desarrollar más potencia y ser capaz de moverse más rápido y de forma más explosiva, gracias al nuevo músculo que ha desarrollado en los glúteos, cuádriceps e isquiotibiales. Sin embargo, si tu objetivo es ser capaz de mover un palo de golf con más eficacia o mejorar tu coordinación mano-ojo para jugar al softball, es poco probable que las sentadillas te ayuden mucho con esas habilidades. Mejora de la salud cardiovascular. Aunque las sentadillas se consideran principalmente un ejercicio de entrenamiento de fuerza, también pueden ser un entrenamiento cardiovascular eficaz. Al incorporar las sentadillas a una rutina de entrenamiento de intervalos de alta intensidad, y, por ejemplo, puede elevar su ritmo cardíaco y mejorar su salud cardiovascular. Hacer sentadillas todos los días también puede ayudar a reducir la presión arterial y mejorar la circulación, reduciendo el riesgo de enfermedades del corazón y otras afecciones relacionadas. Mejora del equilibrio y la estabilidad. Las sentadillas requieren una gran cantidad de equilibrio y estabilidad para realizarlas correctamente, y haciendo sentadillas todos los días, puede mejorar su equilibrio y estabilidad con el tiempo. Esto puede ser especialmente útil para las personas mayores con riesgo de caídas y lesiones, ya que las sentadillas pueden ayudar a fortalecer los músculos que sostienen las articulaciones y evitar las caídas. Además, las sentadillas pueden ayudar a mejorar la coordinación, facilitando la realización de las tareas cotidianas sin riesgo de lesiones. En conclusión, las sentadillas son un ejercicio muy eficaz y versátil que puede dirigirse a múltiples grupos musculares, mejorar su estado físico general y proporcionar una serie de otros beneficios para la salud. Al incorporar las sentadillas a su rutina diaria, puede fortalecer las piernas, el tronco y la espalda, aumentar el metabolismo, mejorar la postura, aumentar la flexibilidad y la movilidad, y mucho más. Con la forma adecuada y una progresión gradual en el peso, puede hacer sentadillas de forma segura y eficaz todos los días y ver mejoras significativas en su salud y estado físico. Hasta aquí nuestro video. Si te ha gustado, suscríbete al canal y compártelo con tus amigos. Nos vemos en el próximo video de 5 minutos de salud.